Viva, viva el amor, siente ritmo latino Viva, viva el amor, locura, pasión de verdad Viva, viva el amor, siente ritmo latino Viva, viva el amor, locura, pasión de verdad Corazón, dime por favor Oh, que es amor, dame tu calor Oh, bajo el sol, viva el mar Tú y yo, viva la música Corazón, bajo el sol, viva el mar Tú y yo a bailar Viva, viva el amor, siente ritmo latino Viva, viva el amor, locura, pasión de verdad Viva, viva el amor, locura, pasión de verdad Viva, viva el amor, locura, pasión de verdad